Bueno, mirá, acá tenés, o sea, juguetes económicos para que todos puedan llegar a acceder. Tenés juguetes desde 85 pesos, 50 pesos, 200 pesos, muñequitas, juegos didácticos, autitos de colección, skate, también tenés parlantes, auriculares. O sea, hay de todo un poco como para que, bueno, que puedan la gente tener un día del niño para los chicos. Un día del niño para los chicos. ¿Por qué no nos vas mostrando? A ver, ¿qué podemos tener para un chico de, qué sé yo, para chicos no tan chicos, pero que todavía les gustan los autitos? Tenés, por ejemplo, así, los autitos, viene la caja de 10 autitos en 200 pesos, la de 5 autitos en 95 pesos, tenés bolitas que están muy de moda ahora, en 150 pesos la bolsita, pelotitas de moji, juegos de cartas en 40 pesos, micrófonos musicales para los chicos, muñecas de la doctora Juguetes en 230 pesos, las LOL, que ahora están muy de moda las muñequitas, bueno, las LOL tenés desde 90 pesos, relojes de las LOL, bueno, hay un poquito de todo. Lo que tenemos también en muy buen precio son los slime, los slime te salen 70 pesos y vienen en varios colores y con brillos. Esta es una masa que los chicos utilizan mucho para jugar ahora, este, llaveritos láser, bueno, de todo un poco. ¿O sea que uno puede venir con 80 pesos y ya puede hacer el regalo? Ya puede hacer el regalo. Vimos también que tenés, qué sé yo, un skate, más o menos, ¿cuántos están? Un skate tenés en 850 pesos, que son estos skates que están acá. Después, por ejemplo, tenés parlantes, porque hay que ver que también uno, aparte de las criaturas, los pre-adolescentes y los adolescentes también reciben su regalo el día de hoy, y tenés parlantes desde 450 pesos en adelante, auriculares desde 150 pesos en adelante, tenés para los más chicos con personajes y después tenés, bueno, los tradicionales, los con Bluetooth, o sea, es amplia la gama de lo que es en parlantes. ¿A qué hora, qué días y dónde podemos conseguir todo esto? Nosotros estamos acá en Ayacucho 69, entre San Martín y 25 de mayo, y los horarios nuestros son de 9 a 12 y 30, y de 16 y 30 a 20 y 30, de lunes a sábado. Si un chico quiere un regalo determinado, no lo tenés, ¿se lo consiguen? Sí, 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 no, no, la sigla es, lo que no tenemos, lo traemos, pero para todo, no solo para juguetes. Gracias. 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 Gracias.